¿Qué onda gente? En esta ocasión vamos a ver cómo jugar Minecraft con dos cuentas en un solo dispositivo. Así es, para esto les traigo dos métodos bastante sencillos que solo necesitaremos dos aplicaciones para cada método y la opción de pantalla dividida que supongo que ya en estas alturas de la vida todos la tenemos activada. O sea, mi celular es re viejo y aún así la tiene. También estaré dando recomendaciones y responderé a esta pregunta que la verdad al principio no me dejó dormir y fue ¿Qué pasa si con las dos cuentas activadas juego con mando? ¿En cuál? ¿Qué pasará? ¿Es flotará? ¿Vea? Así que vamos a ver cómo funciona este método y para que ustedes lo ocupen, para que se queden AFK en granjas de portales y para lo que lo necesiten. Para este primer método lo que necesitaremos será una aplicación que se llama Multiparallel y obviamente la encuentren en la Play Store y en Minecraft obviamente. Sinceramente es el mejor y la más optimizada que encontré ya que en otras que probé no estaba tan optimizado y la verdad es que esta me pareció muy buena. La primera vez que entramos a la app será lo típico, nos pedirá permisos los cuales tendremos que aceptar y posterior a esto obviamente tendremos que seguir el tutorial. En esta parte del tutorial obviamente tendremos que seleccionar Minecraft y abriremos normalmente. Al principio se demora un poco pues es una aplicación clonada y pues se va a tardar. El caso es que no es necesario iniciar sesión ya que viene predeterminadamente iniciada. Una vez que inicie lo que haremos será salir y activar el modo de pantalla dividida. Mi celular es un Motorola así que es un toque diferente pero ya depende de qué celular que tengan pues será diferente o no sé cómo sea la verdad. Ahora entras a tu mundo, esperas a que cargue y entras por la otra cuenta y ya estaría listo para quedarte AFK con tu granja de portales o lo que quieras. Si te soy sincero te recomiendo más el primer método pues la siguiente aplicación está mal vista por casi toda la comunidad. Así es necesitaremos Tollbox. Te recomiendo el primer método ya que en versiones actuales también Tollbox está llena de anuncios así que puede dañar la experiencia además de las otras herramientas maliciosas que tiene. Lo único que haremos será entrar a Minecraft y activar la pantalla dividida. Luego lo que haremos será entrar con Tollbox, ahora si inicias por primera vez. Si quieres te lo quejas con tu cuenta aunque ya te digo que no será necesario. Esto te sirve más que todo para quedarte AFK aunque también te sirve para ver construcciones que necesites pasar de un mundo a otro. Aunque también te recomiendo un paquete de texturas que optimice el juego ya que tu cel va a hervir y se va a calentar diamante. Ok aquí estamos entrando, vamos a entrar al toque. Como podemos ver estoy en mando Tuki y ahora vamos a ver qué pasa. Uno, dos. ¡Embestida carajo!